¡Venga! ¡Se ha caído! ¡Se ha caído! ¿A qué te agarras? ¡A qué me agarro, a qué me agarro! No te has dejado la señal por casualidad, tío. ¡Ay! ¡Ay! Que ahora otra, ¿no? Tú no tienes que estar de adrenalina hasta... Ahora no, ahora no, ahora no. Vaya la, vaya la, vaya la. ¡Uh! Hostia en la chepa, ¿eh? ¿Eh? Cuando me ha agarrado igual. Sí, ¿te has hecho daño a la esconda? Algo de... Un toque. ¡Aplauden, Iván, te aplauden! Sí, ¿ya podía ser por mí? No...